El reto de la llovida Después de haber pasado cáncer, el hacer de este tipo de retos, en concreto el reto de la llovida, no lo afronto con miedo porque sabes que en momentos duros, como fue aquello, vas a sacar de ti lo necesario para conseguir el objetivo. En su caso era querer estar bien y pasarlo, y aquí es conseguir llegar a cumbre por todas. Yo a mí llegar aquí, concreto a este Quirón Salud, es como llegar a mi segunda casa. ¿Has hecho pruebas de esporte alguna vez? Sí, alguna vez. Porque durante el proceso, y aunque tuviese que darme una quimio o venir a la cirugía, yo estaba tranquila porque sabía que el trato iba a ser estupendo por parte de todos. Ha hecho una prueba de esfuerzo estupenda, el ecocardiograma, que es la prueba en la que vemos la función del corazón, tiene una función del corazón perfecta y creo que está perfectamente preparada para asumir este reto. Y como fueron ellos los que me ayudaron a curarme, si aunque hoy esté bien, para mí son más que una segunda casa como mi segunda familia. ¡Gracias!